Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. La policía desarticuló cinco fiestas clandestinas en diferentes puntos de la provincia de Río Negro. El fin de semana la Fuerza Río Negrina desplegó un importante operativo de cuidado y control donde se contó con la colaboración de vecinas para desarticular un total de cinco fiestas clandestinas. En el Alto Valle se registraron los eventos más numerosos debido a que los efectivos policiales de la Comisaría Sexta de Allen intervinieron en una fiesta en una chacra con alrededor de 40 personas. En tanto hicieron lo propio los uniformados de las Comisarías 21 y la 31 de General Roca que tuvieron que desarticular un evento con 50 asistentes y otro con menor concurrencia respectivamente. Asimismo se registraron eventos sociales que fueron denunciados por la música alta y concurrencia de personas en horarios restringidos para la circulación. Esto ocurrió en cinco saltos cuando el personal policial de la Comisaría Séptima se presentó en un domicilio donde se llevaba a cabo una fiesta con cerca de 15 personas. Por último se registró una reunión en general con esa que fue desarticulada por efectivos de la Comisaría 20 en todos los casos por disposición de las Fiscalías Intervinientes los responsables fueron imputados por infracción a los artículos 205 del Código Penal. Estas fueron actuaciones que llevó adelante la Policía de Río Negro. Cementos del Valle, el nombre del cemento en la comarca, precio y calidad sin competencia. Mejoramos cualquier oferta. Llama al 2920 47 66 81. 2920 47 66 81. Parque Industrial Carmen de Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia, desde la comarca para la región. 25 de mayo 455, Viedma. Minimercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones. Lubricentro KR. Servicio integral para autos, camionetas, motos y máquinas pesadas. Agente oficial Castrol. Precios inigualables. Con la calidad Castrol. Vejarán 828 Patagones. A metros de Juan de la Piedra. Celular 02920 60 5255. Lubricentro KR. Carnicería La Diagonal. Tenemos para ofrecer carne de ternera, carne de lanar, borrego, cordero, capón, lechones, cerdo, pollos de campo, embutidos de elaboración propia, hamburguesas, chorizo puro cerdo, milanesas, matambre relleno, salamines caseros. Las mejores parrilladas de ternera y cordero. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, arroba carnesería la diagonal 2020. Facebook, carnesería la diagonal. WhatsApp 2920 47 87 10. Dirección Garrone 30.